saludos en este vídeo vamos a continuar con el tutorial sobre el banco de trabajo imagen pero además voy a aprovechar este vídeo para presentarles un flujo de trabajo que estoy usando y que me resulta bastante útil en los vídeos anteriores de este tutorial les había mostrado lo que tenía si éste esto es un conjunto de objetos que utilicé para el desarrollo de mí del proyecto el objetivo de este proyecto además de explicar el banco de trabajo imagen era hacerlo de una manera concreta aplicando una tarea resolver un problema en concreto y el problema particular era el de imprimir en una impresora 3d en una pieza que tenga estos tres botones que sea funcional y bueno la hice y me funciona como quiero estos tres botones que estos tres botones que son aquí están en una sola pieza originalmente cuando cuando compramos este control esto estaba hecho en un material flexible y bueno yo no tengo material flexible en este momento y lo hice con plan y está funcionando muy bien está funcionando como quiero justo como quiero este bueno el objetivo es llegar a esta parte a este hacer esta pieza conectarla y colocarla y que sea funcional bueno él vamos a dar detalles todos los detalles que yo tengo acá lo voy a lo voy a presentar de la manera que si alguien quiere reproducir estos botones o cualquier otro bueno no puede hacerlo esto es un poco la ingeniería inversa por decirlo así que se está haciendo aquí una ingeniería inversa muy sencilla pero ilustrativa porque esto luego se puede usar en proyectos más elaborados el proyecto tiene este conjunto de objetos cada uno se puede crear como se crea regularmente por ejemplo este archivo de texto se puede crear viniendose para acá y darle aquí donde dice añadir documento de texto está este es un grupo se puede crear por acá aquí tenemos una hoja de cálculo que debería una forma de irse aquí hasta a este banco de trabajo hoja de cálculo y después a crear este este grupo y esta parte se crean utilizando el banco de trabajo hace mil cuatro y dándole a esta herramienta crea un aquí aquí lo que dice bueno que crea un contenedor de partes y una hacer el contenedor de parte y este ser una parte para hacer el ensamblaje y esto bueno este otro objeto que se creó igual que este de acá este bueno este objeto este grupo que llamé objeto de entrada yo no sé si llamé esto objeto bueno pero aquí lo que esto este este grupo lo estoy usando para colocar en este proyecto imágenes este estas imágenes que me van a servir por ejemplo esta me sirvió para decir cuál era el problema el problema el problema es un control remoto que tienen los botones de la digamos de la electrónica pero no tienes los que salen entonces digamos que el problema el objetivo final era hacer ese que está acá y aquí están partes que me van a ayudar para el desarrollo de mí de mi proyecto está aquí está uno y aquí coloque la la plaquita electrónica donde están los botones todo esto lo tengo allí porque me va a servir para uno para medir algunas dimensiones y también para darle forma entonces bueno vamos a empezar lo primero este para crear esta estructura se puede crear como las acabo de decir o si quieren podemos usar esta macro en la descripción en la descripción pero no está como donde se pueden conseguir esta marca entonces yo le doy aquí lp y con esto ya creo toda la estructura fíjense que esto no estaba acá estaba este y bueno vamos a ver una cosa la descripción en el siguiente vídeo mientras tanto la invitación a que se suscriban al canal al que se a los canales de odyssey y de youtube hay que se que compartan que le den a la campanita y si les gusta esto bueno den de like por favor